El rol que voy a llevar adelante es coordinar todo lo que son las acciones y puesta en funcionamiento de todos los programas que lleva adelante el Ministerio de la Mujer. Ya está funcionando desde hace dos años este ministerio con un área concreta que es todo el área de equipos técnicos, todo lo que es la contención a las víctimas de violencia, el seguimiento y la asistencia psicológica. Nosotros ahora tenemos que implementar todo lo que son programas que venían funcionando si se quiere digregado en distintos ministerios. La idea es centralizar todo dentro de lo que es el ministerio, en el polo, aquí en Río Cuarto y poner en funcionamiento lo que va a ser el refugio para mujeres víctimas de violencia que actualmente está listo todo lo que es la parte de edilicia, pero no en funcionamiento práctico. ¿Eso tiene fecha de puesta en marcha realmente? Mira, la fecha concreta no la tenemos, sí ya sabemos que va a empezar a funcionar. Estamos comenzando un proceso de contratación de profesionales porque los equipos que actualmente funcionan están abocados a otras tareas y no concretamente a lo que es el refugio. Para que el refugio funcione debemos hacer contrataciones de psicólogos, trabajadoras sociales, un apoyo a abogados, armar otro equipo que se va a dedicar exclusivamente a lo que es el refugio. Y obviamente necesitamos que esto funcione 24 horas, personal también capacitado y abocado exclusivamente a esta tarea. ¿Las herramientas están? ¿Hay que organizarlas de la mejor manera? ¿Sería algo así? Exacto. Están las herramientas, está toda la disposición política. Estamos organizando. Yo hace un día que estoy en funciones, así que bueno, también estoy aprendiendo el funcionamiento. La verdad que los equipos que están funcionando son fantásticos. Ellos me están ayudando y me están direccionando en la manera correcta en que hay que aplicar todo esto. Es un área muy sensible en la que hay que tener un cuidado de manera integral. Ya que se trata de la mujer víctima de violencia de género de manera integral, bueno, en ese sentido se tiene que trabajar. La mujer víctima de violencia, ¿a dónde debe dirigirse en primera instancia? Mirá, en primera instancia está lo que es la Secretaría y la Subsecretaría de Violencia de Género de la Municipalidad, pero estamos atendiendo nosotros aquí puntualmente también. Es al Polo de la Mujer, en el ex hospital Río Cuarto, en el pabellón 2. Los equipos técnicos funcionan de 8 a 18 y tenemos teléfonos de guardia también para que se puedan comunicar.